pero mi gente como están espero que tengan muy bien la combinación te voy a explicar cómo bloquear el mazo y también vamos a analizar todo lo que tienes que saber sobre esta arma si es buena en zombie que tal va en multijugador y si es rentable utilizará en warsaw entonces nada vamos de una con ello primero el principal tengo que decir que este mazo se desbloquea es mediante los desafíos semanales entonces para poder ir a esta pestaña tenemos que darle al panel global vamos a desafíos semanales y aquí ya podemos ver que podemos desbloquear el mazo en la recompensa final de la semana 5 por lo general siempre nos daban y de conversión en este caso es esta arma y como siempre para poderla bloquear lo único que tenemos que hacer es completar cinco desafíos semanales pueden ser los cinco en battle royal o también lo vamos a ser distribuidos o por ejemplo tres en battle royal uno en zombie y uno en multijugador lo estaría desbloqueando algo que siempre les recuerdo y les digo en todos los vídeos de los desafíos semanales aunque tú no vayas a usar este kit de conversión o en este caso esta arma que es el mazo yo les recomiendo que si completen estos cinco desafíos esta semana cinco valga redundancia eso con el objetivo y que pongan su granito de arena y así poder obtener este camuflaje animado que puedes utilizar para todas las armas está muy muy pero entonces es mejor todas las semanas ir completando los desafíos semanales eso para que no esté en la semana 8 corriendo e intentando de bloquear todos los desafíos posibles porque seguramente no te da tiempo entonces mejor completar los desafíos cada vez que salga y no esperar el último día e intentar hacer todos porque seguramente el tiempo no te va a dar y tener en cuenta que si este camuflaje no lo es lo que ahorita no van a ver otra forma de poderlo desbloquear ya con eso aclarado vamos a ver el mazo esta es un arma cuerpo a cuerpo y por ende no se puede equipar como primaria el único cuerpo a cuerpo que puedes utilizar es el escudo antidisturbio entonces juro usted tiene que poner el mazo es como arma secundaria y aquí lo podemos ver arma el cuerpo a cuerpo el mazo obviamente ya que es un arma melee no se puede hacer modificaciones ni accesorios entonces vamos a ir de una a la galería de tiro para ver qué tal ok ya estamos aquí en la galería de tiro vamos a ver qué tal se desempeña esta arma cuerpo a cuerpo en la animación de ella la inspección y ésta está un burde larga pero chile pues ok nosotros podemos ver que tenemos dos tipos de ataques el primero podemos decir que es un ataque que se carga que lo hacemos con el clic o con el gatillo de disparo que es un golpe ascendente de abajo para arriba pero si noto en la velocidad no no tiene mucha cadencia entonces sería cuestión de ver si tiene un remate igual que como ocurría con la soul render o sea la espada pero no sé no creo y ya por el otro el otro ataque que como pueden ver se lo van a hacer con un clic o con el gatillo y colocar la mira este golpe rápido y si puedo ver que tiene mucho más cadencia que el otro golpe y en términos de velocidad el arma si se siente liviana para hacer un mazo pero queda súper súper bien y bueno obviamente ya que no se le puede cambiar accesorios ni mucho más vamos a probar en los diferentes tipos de modos de juego para ver si son rentables y no y dar nuestra calificación final y bueno empezando con el modo multijugador obviamente el arma va súper súper bien porque abate a todos los enemigos de un solo golpe bien sea con el golpe cargado o con el golpe rápido y es el que tiene mayor cadencia de verdad la arma es súper súper liviana y después llegar a los enemigos súper rápido y obviamente como todas las armas de cuerpo a cuerpo tiene la desventaja que si tú no te mueves bien por el mapa va a ser un blanco fácil para la persona que si tienen armas de fuego entonces eso es algo que tener muy en consideración pero igual eso no es impedimento para hacer de buena partida más bien en esta utilizando sólo el mazo fíjese hasta me puede sacar la racha de baja el avión artillado entonces súper bien cosa que si vi que no me gustó el mazo es que el golpe cargado o sea el que hacemos con el clic de disparar normalmente no tiene un remate entonces chingo por esta parte y así yendo un poco más como zombies ya cuando el arma la tienes apacapaja nivel 3 y ahora resta leyenda a los zombies en nivel 3 los matas de un solo golpe es muy muy raro que no lo hagas principalmente te puedo cubrir una que otra vez son con los zombies que tienen armadura pero como le dije es súper raro y como toda arma de cuerpo a cuerpo es una asesina de zombies especiales pueden venir mutiladores discípulos imitadores de los peinas de uno o máximo tres golpes más bien hasta incluso probé contra la tormenta y también lo desaparecí de verdad como todas las armas de cuerpo a cuerpo tiene un daño crítico de locos para estos zombies especiales entonces si es una buena alternativa para matar a estos así obviamente las mega eliminaciones va súper mal lo que hace el daño crítico les en la boca no llegas y golpeando la abajo es muy peligroso y le deja muy poca vida entonces obviamente que contra la combinación es nada que ver la arma se desempeña muy bien en zombies pero le ocurre lo mismo que le pasa a todas las armas de cuerpo a cuerpo y tú vas a pelear con esta arma con un zombie nivel 3 10 tener mucho mucho cuidado de que no se está con un rumore porque si no tú vas a recibir más golpe de todos los zombies que están rodeando de lo que tú vas a matar entonces es el único pero que se le puede poner a esta arma en zombie pero está súper súper bien siempre y cuando para tenerla como secundaria es súper liviana este muy rápido y también te va a ayudar a matar estos son muy especiales que ya mencioné ya siguiendo al modo guardo el arma es buena sí pero tiene sus contra el primero que como pueden ver cuando tú lo haces el golpe cargado tienes que darle dos golpes a una persona full placa y la animación es súper súper lenta entonces ese golpe de verdad no lo recomiendo en guardo les recomiendo solamente que hagan el golpe rápido el que tiene mucho más cadencia y si lo puedes abatir también de dos golpes de verdad que lástima que el arma no tiene un remate desde el golpe cargado debería tener su remate como ocurre con azul render pero bueno y así por demás la razón buena como le mencioné abate de sólo dos golpecitos lo único que si juega contra cuartetos va a ser más difícil porque por lo general los equipos están juntos entonces te complico un poco más pero ya que era el modo de resurgimiento mutate y usa cortinas de un para matarlo y no fue impedimento para ganar partida más bien aquí se los dejo para que vean cómo fue yo de mato no no way what that nigga y ya vieron gente así como se desempeña el arma en los tres modos de juegos la arma de verdad está súper súper bien no está súper rota como ocurrió con las tofas que están literalmente no te dan chance de respirar pero si tiene un time to kill en warzone muy bien obviamente el multijugador lo desaparece de un golpe y también en modo zombie está súper súper decente así para darle una calificación en general yo creo que los tres modos el 8 le va súper súper bien porque no llega a ser 9 ni tampoco 10 que esté un arma meta y que esté súper rota nada que ver es un arma ocasional te vas a poder topar una vez cada 10 partidas y a lo mucho más que todo yo la veo es para que la gente la juegue con sus amigos y que hagan risas pero hasta ahí y eso sería todo mi gente así como se desempeña el mazo en los tres modos de juego les recuerdo que aunque ustedes no lo vayan a utilizar les recomiendo que la bloquee eso con el objetivo de que ya lleve 5 de 8 desafíos semanales cumplidos y así estaremos más cerca de poder obtener este camuflaje activo que se llama red revelación el icono y recuerde que lo podrán utilizar para todas las armas y nosotros no la reclamamos para cuando termine la semana 8 no tendremos otra forma de poder adquirir y bueno espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima y